¡Qué atrevido! Bueno, y entiendo que el atrevimiento también pasa por lo que haces, por cómo trabajás con la música. Sí, sí, un poco que no lo pienso, sino que me gusta, así como me gusta este tipo de ropa africana, me gusta en la música mezclar todo también. ¿Cómo es Valderrama, el lugar donde naciste, en Tucumán? Bueno, no hay nada, para empezar, pero hay muchísimo también. Mi casa, está solo mi casa, está en la casa de mis abuelos, al lado y nada más. Recién a un kilómetro está el río Valderrama, pero mi casa está rodeada de cañaverales, había una grúa al lado de mi casa, en mi niñez, grúa de cañas. Entonces, bueno, yo he crecido ahí y ahí aprendí a hacer música. ¿Y cómo fueron esos comienzos? ¿Venía de tu familia? Sí, pero no en una forma profesional ni de oficio, sino que mi papá sabe tocar algunos acordes en la guitarra, puede cantar alguna zamba y fue él el que me enseñó los primeros acordes. Incluso me enseñó la primera zamba que yo aprendí a tocar, que es la luna tucumana. ¿Y cómo empiezan a aparecer los instrumentos? Porque una cosa es tocar la guitarra, por ejemplo, y después empezar a interesarte y tener la posibilidad de descubrir todos los instrumentos. Sí, yo creo que esa locura de todos los instrumentos también viene desde muy pequeño, pero el violín es el instrumento que aparece como para llevarse toda mi atención casi al principio. ¿El teco tiene algo que ver acá? Sí, sí, sí. Yo lo vi tocar en un festival en Simoca. O sea, el departamento de Tucumán de donde yo soy es Simoca. El lugar donde yo me crié se llama Valderrama, pero es ahí adentro. ¿Un paraje dentro de Simoca? Sí, sí, sí. Entonces yo fui a un festival del Zulqui en Simoca y que tocaba peteco y volví loco de ahí. Quería un violín a toda costa y no era tan fácil en ese momento hasta que apareció un violín por ahí de una tía que lo consiguió. ¿Y era un violín más o menos fino o era un violín más campesino? No, era un violín que estaba bastante bien con el que yo aprendí a tocar y lo tuve hasta los 19 años. Y un día graba en el fondo de su casa, ahí en Valderrama, donde no hay nada, solo unos cañaverales, graba un video y por esas cosas de la vida se cruza con el video un músico famosísimo de Jack Padmecini. Y ese es como otro clink, ¿no? Sí, eso es algo que... ¿Cómo fue? Bueno, hasta ese momento que pasó yo nunca creí como conscientemente de que podía pasar algo así. Por ahí uno lo hace y, bueno, piensa, tal vez lo ve... ¿O hay un sueño por ahí de niño, de adolescente también? Sí. Es decir, ¿y por ahí? ¿Y por qué no? Sí, sí, era como más local. Yo quería por ahí que lo vea Pedro Aznar. Yo después empecé como a viajar, empecé a tocar como fuera de Argentina y el video seguía ahí de a poquito como sumando vistas y en un momento fui a tocar en Nueva York en clubs así muy chicos y el primer show en el que toqué fue el... Fue Padmecini a verte. Fue de público, sí. O sea que estaba enterado, te había visto en el... ¿Alguna conexión hubo? Bueno, yo no entendía qué hacía ahí. Yo tal vez pensaba que estaba haciendo otra cosa o viendo a otro artista porque es como un club en el que empieza a las 6 de la tarde y termina como a las 2 de la mañana y una hora toca cada artista, sí. Cuando yo terminé de tocar ahí, súper nervioso, que temblaba todo así, fui a saludarlo y me dijo que me había ido a ver a mí y que me conocía por el video. Has dicho que él usa loops. Loops es una herramienta de la música de generar unas notas, una secuencia y repetirla. Pero alguna vez dijiste que te habías preocupado en el arreglo de Donata Suárez de que no se note el lupeo. O sea, usás herramientas para luego esconderlas. Contame un poquito cómo te funcionan. En realidad mi búsqueda ahí era más que nada de usar el loop más como un instrumento. Entonces pensar bien cómo hacía yo para que no quede como una cosa repetitiva todo el tiempo, todo el tiempo, lo mismo y por ahí loops cortitos, sino que hacer que el arreglo de la canción vaya con el loop como si fuese un instrumento más. Entonces, bueno, me llevó un tiempo ahí como codificar eso y... Probar y experimentar. Probar un montón de veces. Aparte, la cuestión de que yo estoy tocando un instrumento y calcular el tiempo entre que dejo el instrumento y paso al otro y de que también no empiece a dar como muchas vueltas y sea cansador, eso es también como una parte de que he tenido que tener muy en cuenta. Es como una ingeniería de alguna manera. Sí. Tiene que respetar tiempos, secuencias. Incluso, no es porque esté a ella acá, pero yo empecé a hacer loop porque la vi a Juana en encuentro en el estudio de ella, en su programa. O sea, yo sabía lo que era, había experimentado muy poquito, pero cuando vi lo que ella hacía, yo pensé, yo quiero hacer eso también. También trabajaste en proyectos musicales con artistas consagrados, con música popular, la sole, el chaqueño para vecino, digo, música tradicional y clásica, en cierto sentido. Sí, sí. ¿Cómo te involucraste con esos proyectos? ¿Y saliste de ahí o lo seguís haciendo? En realidad con la sole no trabajé, con ella sí compartí una vez que Carlos Vivi me invitó a tocar y estuvo ella también, pero al chaqueño sí le produje el último disco que hizo de estudio, homenaje a Atahualpa Yupanqui y después con Jorge Rojas también. Jorge Rojas también. Sí, sí. Lo que pasa es que yo vengo, yo he nacido como músico con el folclore, y he aprendido a tocar música tocando folclore. Después, recién cuando yo salí de la secundaria fui al conservatorio a estudiar, aunque ya había tomado clases particulares, pero mi estudio académico y del violín y todo eso vino después de que yo ya sabía tocar y ya era músico. Antes de tus conciertos, en algún momento se escuchaba una frase del chango Farías Gómez, algún tipo de antinomia lógica de los tiempos, de la tradición y todo eso. Sintetiza de alguna manera esto que te ha pasado, que venías de la tradición y del folclore y querías ir hacia otro lado. Sí, lo que el chango Farías Gómez dice, y que yo lo escuché y de movida pensé, es la explicación que yo tengo que tener para lo que hago, es que él decía que la música folclórica estaba mal denominada como música folclórica porque era una denominación que no le permitía la evolución. Claro, irse modificando. Entonces, sí, yo pienso que yo hago música popular y es como que la música popular no tiene límite ni fronteras. ¿Y es una influencia el chango para vos, más allá de la frase? Sí, sí, sí. Porque además él también fue un innovador y un pericueteador de las profundidades tradicionales. Sí, incluso no sé si es el primero que yo escuché hacer una cosa que me voló la cabeza, porque imagínate, mi papá en la casa escuchaba los chalchaleros, las voces de Orán, los cantores del Alba, lo máximo, máximo por ahí que podía escuchar nuevo era Horacio Vanegas en esa época y de repente me llegó un cassette con el chango Farías Gómez y la manija y esa versión de, no sé, todas las canciones, pero la versión de los ejes de mi carreta, de la luna tucumana, yo no podía creer que el folclore se pueda tocar así. Yo tenía 11 años, 12 años. Y el chango tenía sus problemas por eso también. Sí, claro, sí. Manu, un placer compartir tu música y tus ganas y tu locura. Bueno, muchísimas gracias. Y tu atrevimiento también de vestuario con nosotros. Ahora nos vamos a encontrar en un ratito todos para despedir el programa. Un placer tremendo esta reunión y este encuentro en la cúpula. Pensaba que todos empezaron a hacer música jugando. De muy niños, los tres, es algo común en ustedes. La pregunta, ¿te divertiste? Claro que sí. ¿La pasaste bien, Santiago? Manu. Sí, muy bien. Sí, eso le dicen a todos. Y a todas y a todes. Santiago Vázquez, Milo Moya, Manu Sija. Este aplauso es para ustedes y nosotros nos despedimos hasta un próximo encuentro en la cúpula.